Me cuesta creer que no es mentira que estás aquí después de tanto tiempo si hay cosas que yo daba por perdida es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida que fue desde el momento en que partiste dime si te ha sanado bien la herida si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad y me alegra verte que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte fracasó el intento por olvidarte destinado estaba a vivir sin ti pero llegaste deja que me embrague con tus caricias con tu pecho abierto cierra mi herida brindame los sueños que me negaste hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida que fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida si eres feliz como dice la gente te digo la verdad y me alegra te digo la verdad y me alegra verte que no estaría yo por retenerte y es que nunca pude dejar de amarte fracasó el intento por olvidarte sin ti resignado estaba a vivir sin ti pero llegaste deja que me embrague con tus caricias con tu pecho abierto cierra mi herida brindame los sueños que me negaste hazme feliz feliz y es que nunca pude dejar de amarte fracasó el intento por olvidarte resignado estaba a vivir sin ti pero llegaste